¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a aprender qué es el arte. Por cierto chicos, ¿ya se suscribieron al canal? No olviden darle clic al botoncito rojo de aquí abajo. ¡Ahora sí! ¡Podemos comenzar! Este video lo voy a comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Les gusta dibujar, tomar fotos o hacer graffiti? Pues ¿qué creen? ¡Esto es arte! El arte es un lenguaje con el cual expresamos belleza, sentimientos o reflexiones con diferentes elementos. Y para lograrlo necesitamos creatividad e imaginación. Cuando dibujas, pintas o realizas otras actividades de expresión plástica, sin darte cuenta, estás expresando emociones y sensaciones. Imagina un mundo sin ninguna obra de arte. No habría fotografías, ni pinturas, ni esculturas, ni imágenes de los anuncios. ¡Esto sería horrible! Por suerte, el arte nos rodea por todas partes. Y es por eso, y me es muy importante, que aprendas a identificarlo y a trabajar con él desde muy pequeño. Una de las funciones del arte es analizar a través de sus creaciones artísticas el contexto histórico y cultural al mismo tiempo, representando su historia o parte de su cultura. ¿Sabías que la pintura, el dibujo y la escultura son algunos ejemplos de arte? Ahora te voy a mencionar algunas formas de arte visual. La pintura. La pintura es una expresión de ideas que se hace de manera gráfica. Además, se puede utilizar diferentes herramientas, como acuarelas, óleo, vidrio, entre otras cosas. El dibujo. El dibujo es un arte visual que representa algo mediante diversas herramientas y o métodos. La escultura. La escultura es el arte de crear formas figurativas o abstractas, del mismo modo usando herramientas especiales para usarlas, ya sean piedra, mármol u otro material. La fotografía. La fotografía es el arte de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. El videoarte. El videoarte es un medio artístico formado a partir de las presentaciones de video. El graffiti. El graffiti es una expresión de arte urbano popular. Puede ser de contenido crítico, humorístico o también grosero. El arte digital. El arte digital es una disciplina que agrupa todas las obras artísticas creadas con medios digitales. Ahora sí chicos, hemos llegado al final del video. Recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido regalándome un like. Y si les gusta el contenido del canal, yo los invito a que se suscriban. Es gratis. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!